Sí, otra victoria más, el equipo cada vez se va encontrando mejor, es cierto que estamos de pretemporada, que queda poco para que arranque el campeonato, pero bueno, poco vamos teniendo buenas sensaciones y eso es importante. Sí, sí, creo que nos hemos enfrentado con un grandísimo equipo que, bueno, se ha visto en la primera parte que por momento nos ha superado con el balón, pero bueno, después supimos leer el partido y pudimos ganar el encuentro. Creo que al principio empezamos jugando por dentro y la clave, según pasando los minutos nos dimos cuenta que estaba por fuera y fue donde pudimos jugar más tranquilos y encontrar la situación de goles. Bueno, la verdad que contento, sobre todo por el triunfo, por cómo se ganó y bueno, el gol bienvenido sea, pero lo importante siempre es el equipo. Es un cuerpo técnico nuevo, no tenemos que pagar el sistema que nos pide, creo que somos inteligentes y hemos jugado con distintos sistemas y bueno, no es nada nuevo lo que nos pide, entonces tratamos de adaptarnos lo más rápido posible a la idea del técnico y bueno, llevarlo al campo. Es que cuando estás de pretemporada y tienes tiempo para trabajar, se asimilan mejor las cosas, entonces creo que estas estadías afuera nos vinieron muy bien para agarrar de la mejor manera y por eso se están dando los resultados. Bueno, sí, porque quizás algunos venían de selecciones y eso y creo que esta vez estuvimos la gran mayoría de jugadores juntos y por eso se ha trabajado de diferente manera. Bien, bien, la verdad que contento, estuvimos acá alejados de lo que es el ruido y bueno, concentrados en prepararnos para lo que viene, que es importante. Quedan semanas y bueno, lo importante es ponerse a punto para los próximos encuentros amistosos y bueno, después viene lo lindo que es empezar la Liga. ¡Gracias!